La historia de la persona Lo que sé de ella y tratarlo de reflejar de ella No necesariamente busco el parecido físico Busco la profundidad o la expresividad de la mirada Y sobre todo divertirme a pintarlo Hacerlo como si fuera un cuadro abstracto quizás Pintarlo Hacerlo como si fuera un cuadro abstracto quizás 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 Ya se terminó, pero no estoy muy seguro, mañana sale. Tiene que ser que después de varios días, mirando, sepa que no le cabe nada más, que está absolutamente completo. Gracias por ver el video.